Ok banda, nosotros somos la raza Pensamiento Urbano Esta rola se llama Romance Española y estamos en Zona Backline Dicen que somos dos locos de amor Que vivimos a espaldas del mundo real Pretendiendo encontrar de la gente un favor Que nos dejen querernos en paz Dicen que somos dos locos de amor Que vivimos a espaldas del mundo real Pretendiendo encontrar de la gente un favor Que nos dejen querernos en paz Tienen envidia de vernos así Abrazados y alegres cruzar la ciudad Quisieran cortar este amor de raíz Ellos nunca pudieron lograr Yo sin tus besos De ti los míos también tú no puedes estar Nos queremos los dos ¿Qué le vamos a hacer? La vida nos hizo jugar Tengo mis ojos tan llenos de ti En mi cuerpo cariño no queda un rincón Donde lo mantes tú que este amor que te di Es el bolso de mi corazón Con nuestros brazos me siento feliz Me duermo despierto con dulce piel Escuchando el compás sonreír junto a mí El aliento de tu juventud Dicen que somos dos locos de amor Que vivimos espaldas del mundo real Pretendiendo encontrar de la gente un favor Que nos dejen querernos en paz Que nos dejen querernos en paz Que nos dejen querernos en paz Que nos dejen querernos en paz